Libro de Éxodo capítulo 5 versículo 1 y 2 amén un versículo muy interesante esos dos textos que vamos a leer amén en esta tarde Libro de Éxodo capítulo 5 versículo 1 y 2 Libro de Éxodo capítulo 5 versículo 1 y 2 amén si usted lo tiene hágame una seña ahí que yo lo pueda ver Libro de Éxodo capítulo 5 versículo 1 y 2 y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron Jehová el Dios de Israel dice así Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto Y Faraón respondió quien es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel Wow que interesante desafiante del Faraón pero me llamó mucho la atención en el capítulo 1 que dice que Jehová el Dios de Israel dice así El mensaje de Moisés al Faraón el Señor dice así deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto Esa palabra como que es chocante nada fiesta en el desierto amén yo quiero predicarle hoy con la ayuda del Señor con el tema Alabanzas en tiempos de crisis alabanzas en tiempos de crisis dígale hermano que está a su lado estamos en crisis Dígale estamos en crisis pero hay que alabar a Dios pero hay que alabar a Dios amén Cuanto creen que hay que alabar a Dios en tiempos de crisis amén yo quiero que usted cierre sus ojos Y me ayude a orar por este mensaje para que el Señor me ayude amén a poder transmitírselo a cada uno de ustedes Y a todo lo que nos van a escuchar por la diferente los diferentes medios amén En el nombre poderoso de Jesús Padre Celestial Soberano Dios te alabamos te bendecimos Te damos gloria y te damos honra Señor en esta tarde Gracias Señor Jesús por la oportunidad que nos ofrece de reunirnos Mira mis hermanos que están ahí Señor conectados los que se conectan por Zoom Amén los que se conectan amén por los diferentes medios Los que se están conectando Señor Jesús por Facebook los que van a escuchar también el mensaje por YouTube Padre Celestial háblanos ministranos trata con nosotros Señor en esta tarde Muévete de una manera especial Señor y transmite esta palabra Señor Jesucristo Dios prepara nuestros corazones que usted nos ayude Señor a elevarnos a ese nivel que usted quiere que estemos Que no importa la situación que estemos pasando en nuestra boca debe haber una alabanza y una adoración para usted Señor En el nombre poderoso del Señor Jesucristo dele ese fuerte aplauso al Señor Ahí donde usted está aleluya 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 gloria al nombre de Jesús Alabanzas en tiempos de crisis alabanza en tiempos de crisis amén Si usted estaba parado puede estar sentado pero mire sabe que el mundo hoy está sumergido en una en crisis Estamos en diferentes crisis hoy pero quiero empezar con la definición de la palabra crisis Y yo quiero que usted note bien esta definición porque la vamos a usar con Dios mediante en todo lo que resta del mensaje Crisis se define como situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso Crisis es la situación grave una situación difícil una situación grave que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso Entonces cuando hablamos de tiempo o de crisis estamos hablando de una situación difícil que está poniendo el peligro los procesos de cómo se dan las cosas Entonces existen diferentes tipos de crisis existen crisis económicas Crisis familiares crisis emocionales crisis psicológicas crisis existenciales y etcétera 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 Aunque la crisis puede ser diferente lo que sucede es lo mismo en las diferentes áreas Hay una situación que está poniendo en peligro el desarrollo o el proceso de cómo se dan las cosas Ahora en la crisis que nos ocupa a nosotros en este tiempo que es la crisis del COVID-19 No es la enfermedad que ha generado la crisis en que estamos definitivamente Porque hasta ahora hay varias enfermedades Muchas enfermedades que superan la tasa de mortalidad que tiene el COVID-19 La crisis que se ha generado hasta el día de hoy es como nosotros estamos llevando a cabo el cómo detener la enfermedad Es decir como nosotros estamos generando la crisis a nosotros quedarnos en nuestros hogares Y no estar produciendo dinero produciendo amén el sustento para vivir esto está generando crisis económica Pero a nosotros estar encerrado en las casas para que la enfermedad no se propague Esto está generando crisis emocional porque algunos se sienten mal encerrado en sus hogares Pero también esto está generando crisis familiar porque en la convivencia de tanto tiempo entre la familia Algunas familias se están viendo afectadas Entonces no es el COVID-19 en sí que está generando la crisis Sino es como nosotros estamos manejando para que el COVID no se propague Ahora la crisis lo que está haciendo es afectando los procesos habituales que conocemos Es decir como la crisis del COVID-19 está golpeando fuertemente los procesos económicos Hay crisis económica como la crisis del COVID-19 está afectando los procesos de familia Hay crisis familiar pero como está afectando los procesos de cómo se dan amén Los sentimientos en nosotros hay crisis emocional Ahora la situación está afectando los procesos financieros Están afectando los procesos emocionales Están afectando los procesos psicológicos Y están afectando el proceso existencial de las personas Ahora yo quiero predicarle hoy que hay un proceso Que ninguna crisis a vida y por haber puede afectar en el pueblo de Dios Aleluya Si la crisis lo que hace es afectar los procesos en que se dan las cosas La alabanza del pueblo del Señor no está condicionada a los procesos La alabanza no es un proceso No, la alabanza es el resultado de un corazón lleno de la presencia del Señor Entonces la crisis no me va a afectar mi alabanza ¿Por qué? Porque yo no estoy alabando a Dios en un proceso No, la alabanza no es un proceso La alabanza es el resultado de un corazón lleno de la gloria del Señor Así que si hoy estamos llenos de la presencia del Señor Debe haber alabanza en nuestros corazones Si hoy estamos llenos de la gracia de Dios Debe haber alabanza en nuestros corazones No importa que haya crisis emocional Eso no me quita la alabanza porque la crisis afecta el proceso Pero mi alabanza no es un proceso Mi alabanza es un resultado de que Dios me ha liberado Y si usted se siente libre hoy Usted tiene que levantar sus manos y alabar a Dios Si usted se siente libre hoy Usted ahí en su hogar puede brincar al Señor Si usted se siente libre hoy Eso la situación no puede detener tu alabanza Porque tu alabanza es un resultado De lo que Dios ha hecho en tu vida ¿Cuántos se sienten libres en esta tarde? ¿Cuántos se sienten en libertad hoy? Si tú se sientes libre Entonces la manifestación de esa libertad Es alabanza y adoración al Señor Aleluya ¿Cuántos le pueden dar ese aplauso Al Señor ahí donde usted se encuentra? Gloria al nombre de Jesús Es por esto Mira hermano es por esto Que cuando Moisés le dice a Faraón En Éxodo 50 Éxodo 5.1 Jehová el Dios de Israel dice así Deja ir a mi pueblo Eso fue lo único que el Señor le dijo Deja ir a mi pueblo A celebrar fiesta en el desierto Ahora si usted sabe El desierto no es el mejor ambiente Para celebrar fiesta El desierto no es el mejor lugar Para que haya alabanza El desierto no es el mejor ambiente Para que una gente celebre alabanza O fiestas al Señor Pero el Señor no ha acuartado La alabanza en las cosas que nos rodean No, lo único que el Señor necesitaba Era que el pueblo saliera De la esclavitud de Egipto Porque si ellos salen De la esclavitud de Egipto No importa que se encuentren En el desierto Allí va a haber alabanza Y adoración Porque la alabanza Viene del resultado De la libertad Que Dios produce En nuestras vidas Cuando Dios libertó A Israel de Egipto Ellos estaban preparados Para adorar a Dios No importa que fuera un desierto No importa que no hubiera comida No importa que no hubiera alimento No importa que no hubiera árboles Que cubrieran No, el Señor dice La alabanza Es el resultado de la libertad Por eso cuando ellos salieron de Egipto Ellos no salieron llorando Ellos salieron alegres Y alabando a Dios Como usted y yo salimos el día Que el Señor Jesucristo Rompió nuestras cadenas Y nos dio alabanzas para Él Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesucristo Aleluya Le digo por qué Porque la crisis solamente afecta Los procesos en que se dan las cosas Pero la alabanza Vuelvo y le repito Del pueblo de Dios Son resultados de liberación Es resultado de lo que Dios ha hecho En nuestras vidas No es resultado de lo que está pasando A nuestro alrededor Aleluya Si Dios te ha liberado Alaba Si Dios te ha sanado Alaba Si Dios te ha alcanzado Con su misericordia Alaba Déjame ver el resultado De la libertad que tú tienes Déjame ver el resultado Aleluya De lo que Dios ha hecho en tu vida Porque un corazón libre Por la presencia de Dios No un corazón triste Y acongojado No Un corazón que Dios ha libertado Es un corazón lleno de alabanza Y de adoración Es un corazón que se goza En las pruebas Es un corazón que alaba a Dios No importa cuál sea la situación Alguien puede adorar a Dios Ahí donde te encuentra Alaba al Señor Porque Él te ha libertado Alaba a Dios Porque Él te ha liberado Alaba al Señor Porque Él te ha sanado Alábale con las manos Alábale con los pies Y todo lo que respire Alaba a nuestro Rey Aleluya 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 Gloria al nombre del Señor El salmista David Lo expresó cuando dijo En Salmo 30 11 Has cambiado mi lamento En baile Desataste mi cilicio Y me ceñiste de alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía Y no estaré callado Jehová Dios mío Te alabaré para siempre Dice Él Porque te alabaré para siempre Porque tú has cambiado Mi lamento en baile Porque tú desataste Mi cilicio La cadena que aprisionaba Mi alma Tú la soltaste Y porque soy libre Hoy Te alabaré para siempre No importa que esté Encerrado en mi casa No importa que esté Encerrado allá Pero ahí donde estoy Yo voy a alorar a Dios Con toda libertad Porque mi alabanza Es el resultado De la libertad De mi alma Si tú te encuentras hoy No importa como estés Demuestra que el Señor Ha hecho algo contigo Dándole esa alabanza Y esa adoración Al Señor Aleluya Ahora Cuando el salmista David Escribió el salmo 30 Y dijo Te alabaré Para siempre El salmista Lo que está confesando Es Aquí De aquí en adelante Te alabaré Para siempre Y de seguro Que el salmista Podía entender Que la situación No siempre Iba a estar bien Él podía sentirlo No siempre Las cosas están bien Pero él dijo Por cuanto Desataste Mi cilicio Te alabaré Para siempre Aleluya Por cuanto Me liberaste Por cuanto Me cambiaste Por cuanto Me rescataste Del pecado Yo te voy a dar Alabanza Para siempre Que el salmista Está diciendo El día que esté enfermo Te voy a alabar El día que no tenga Que comer Te voy a alabar El día que me sienta triste Te alabo El día que siente energía Te alabo Pero el día que esté decaído También te alabo Porque no depende De la circunstancia Depende de la libertad De mi alma Que el Señor Ha hecho Aleluya Alguien puede alabar A Dios Alguien puede decir Gloria a Dios Porque me ha libertado Gloria a Dios Porque me ha sanado Y esa libertad Hoy produce alabanza En mi vida Aleluya Aleluya Déjeme decirle Hermano Como cristiano Necesitamos saber Que nuestra alabanza No está sujeta A la circunstancia Que nos rodean No Nuestra alabanza No está condicionada A la circunstancia Que nos rodean No En medio De la crisis En que estamos Necesitamos Demostrar La evidencia De la libertad Que Dios Nos ha dado Y esa evidencia Es alabanza Alabanzas Al Señor Adoración A nuestro Rey Gloria Gloria A nuestro Dios Aleluya Por eso Nosotros Nos reunimos Aunque sea Virtualmente Por eso Nosotros Buscamos La forma De como Estar junto Porque cuando Adoramos A Dios Juntos Para eso Estamos Como iglesia La iglesia No simplemente Está Para ser Un grupo De personas En un lugar No La iglesia Es un ente De alabanza Nos reunimos Para adorar A nuestro Rey Para celebrar La libertad Que nos ha dado Para celebrar Que la ha cambiado Nuestro lamento En baile Hay alguien aquí Que Dios Le quitó Esa tristeza Que Dios Le quitó Esa amalgura Esa agonía Y le ha dado Gozo Pero no Cualquier gozo Un gozo Que se muestra En las pruebas En las dificultades En las crisis En los problemas Todavía hay gozo En el pueblo Del Señor Aleluya Aleluya Gloria al nombre De Jesús Déjeme entrar Un poquito Un poquito Más serio Aleluya Lo único Lo único Que puede Detener Tu alabanza Es La cautividad Es el cautiverio Lo único Que puede Detener Tu adoración Te digo Que es Cuando tú Estás cautivo Cuando estás Preso Es lo único Que puede Detener Tu alabanza Porque si La alabanza Es el resultado De la libertad Entonces Estar cautivo No me va a permitir Adorar a Dios En Salmos 137 La Biblia Nos habla De los cautivos De Sion Ellos Estando Cautivo Expresaron Estas palabras En Salmos 137 Uno Dice Junto a los ríos De Babilonia Allá Nos sentábamos Y aún Llorábamos Acordándonos De Sion Sobre los Aus De medio De ella Corgamos Nuestras Arpas El instrumento De música Lo corgaron Allá En la rama De los árboles Y los que nos Habían llevado Cautivo Nos pedía Que cantásemos Y los que nos Habían desolado Nos pedían Alegría Diciendo Cantadnos Algunos De los cánticos De Sion Como cantaremos Respondiendo Ellos Con esta pregunta Como cantaremos A Jehová En tierra Extraña Como cantaremos Cántico de Jehová En tierra Extraña En otra palabra Si estoy cautivo Como voy a adorar A mi Dios Si estoy preso Como voy a adorar A mi Dios Pero esa Esa cautividad Ahí Es algo que refleja Del alma No solamente Estar preso Con cadena Lo que impide La alabanza No Es cuando estamos Presos Espiritualmente Aleluya Déjame decirte No hay alabanza En un corazón Cautivo Por el pecado No hay alabanza En un corazón Preso Por el pecado No, 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 no No puede haber Alabanza No Cuando estamos Presos Pero cuando estamos Libres En la presencia Del Señor Una cosa Que brota Desde lo profundo Del alma Del creyente Liberado Por el Señor Es alabanza Es adoración Es exaltación Aleluya Gloria al nombre Del Señor Por eso En Salmos 107 10 La Biblia Nos dice Algunos moraban En tinieblas Y en sombra De muerte Aprisionado En aflicción Y hierro Pero por cuanto Fueron rebelde A la palabra De Jehová Aborreciendo El consejo Del altísimo Por eso Quebrantó Con el trabajo Sus corazones Y cayeron Y no hubo Quien los levantase Salmos 107 13 dice Luego Que clamaron A Jehová En su angustia Lo libró De sus aflicciones Lo sacó De las tinieblas Y de la sombra De muerte Y rompió Sus prisiones Alaben La misericordia De Jehová Y sus maravillas Para con los hijos De los hombres Si usted se da cuenta La alabanza Vino Luego que Dios Rompió Sus cadenas Luego que Dios Le libertó Por eso Hoy si usted Está libre Déjenmelo ver En esta tarde Levante su mano Al cielo Y dele la gloria A aquel que lo libertó Dele la gloria A aquel que lo salvó Dele la gloria A aquel que lo sacó De la situación difícil Aleluya Pero si por alguna razón Todavía te encuentras Con cadenas Todavía sientes Que no puede Alabar a Dios Porque todavía No te sientes libre Déjame decirte Por eso estamos Aquí hoy Hoy tú puedes Levantar tus manos Y decirle Señor rompe Mis cadenas Señor libera Mi alma Señor Llévate la tristeza Y cuando la presencia De Dios Caiga Y rompa Tus cadenas Va a haber un brote De alabanza Y adoración Va a haber un brote De exaltación Al Rey Aleluya Aleluya Gloria al nombre De Jesús Yo no sé Si usted lo ha visto Yo no sé Cuántos de mis hermanos Que me escuchan Amén Tienen perros O tienen animales En su casa Que mayormente Usted lo tiene Encerrado en las casas O preso con cadenas Pero cuando usted Liberta a ese perro O usted lo suelta Le abre la puerta Él no encuentra Qué hacer Él sale Brinca Salta Corre ¿Por qué? Porque se siente libre Y hay gente Que estábamos así Así estábamos En el pecado Estábamos presos Estábamos atados Estábamos mal Pero el Señor Nos libertó Y cuando Él nos libertó Salimos corriendo Alabando Y exaltando al Señor Dele ese aplauso Al Señor Aleluya Le digo ¿Por qué? Porque cuando Dios Liberta un alma Lo primero que se ve Es el resultado De la alabanza Y la adoración Por eso hermano Estamos en crisis Sí Estamos en pandemia Sí Estamos encerrados En los hogares Sí Pero todavía Pero todavía debe haber alabanza En cada hogar Del cristiano Tiene que levantarse Un altar De adoración Oh yo lo siento En este día Si usted alaba a Dios Ahí donde se encuentre Usted va a sentir la gloria Del Señor Por encima de la crisis Por encima de la crisis Por encima del problema Por encima de la dificultad Todavía nuestro Dios Reina Y es digno De toda la alabanza Y la adoración Aleluya 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 No podemos dejar de mencionar A Pablo y a Silas Si hablamos de alabanza En tiempos de crisis Pablo y Silas En momento muy duro Para ello en su vida Donde su salud Estaba en crisis Porque habían sido azotados Su libertad Estaba en crisis Porque estaban presos Sus emociones Y existencia Estaban en crisis Porque sus pies Estaban inmóvil En el cepo Todo lo que parecía El ambiente de vida Del apóstol Pablo Y su compañero Silas Estaba en crisis Todo lo que era El ambiente de su vida Pero como la crisis Solo afecta Los procesos Y no De como se dan Las cosas Y la alabanza No es un proceso Sino un resultado De la libertad De Dios En Hechos 16 25 Pero a medianoche Orando Pablo Y Silas Cantaban himnos A Dios Y los presos Los oían Entonces sobrevino De repente Un gran terremoto De tal manera Que los simientes De la cárcel Se sacudían Y al instante Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron Aleluya Pablo y Silas Crisis emocional Porque estaban presos Quizás Crisis de salud Porque estaban golpeados Lo habían azotado Pero me encanta La palabra del Señor Porque a medianoche A medianoche En oscuridad A medianoche Donde usted podría decir Ellos deberían estar Arruinados Ellos deberían estar Triste Ellos deberían estar Llorando Pero la alabanza No es parte De un proceso No La alabanza Es el resultado De un corazón Y una alma libre Por eso el apóstol Pablo En medio de su cárcel En medio de su azote En medio de su necesidad Ellos a medianoche Oraban Ellos a medianoche Cantaban Hignos espirituales Iglesia que me escucha Yo no sé Si estás enfermo Tú que me ves Yo no sé Si estás encerrado Tú que me miras Yo no sé Cómo te sientes hoy Pero déjame decirte Si eres un cristiano Redimido Por la sangre De Cristo Libre del pecado Tú tienes que alabar Tú tienes que alabar a Dios No importa lo que pase No importa lo que suceda Porque tu alabanza Porque tu alabanza Va a cambiar Tu circunstancia Tu alabanza Va a tomar un giro A esa situación En que estás Aleluya Déjame decirte Hermano Que me escucha La crisis No puede detener Tu alabanza La escasez No puede detener Tu alabanza La enfermedad No puede detener Tu alabanza Pero déjame también Decirte Que tu alabanza Puede detener Tu crisis Tu alabanza Puede detener Tu escasez Tu alabanza Puede detener Tu enfermedad Tu alabanza Puede detener Tu deterioro En la vida Aunque tú No te sientas Bien hoy No importa La crisis Que te encuentre Hoy No importa La situación Que te encuentres Hoy No importa La circunstancia Que te encuentres Hoy No importa Cómo esté Tu vida Tú que me escuchas No importa Lo difícil Que esté pasando Tu alabanza No depende Del proceso No Tu alabanza Es el resultado De tu ser cristiano Tu alabanza Es el resultado De que tú Amas a Dios Tu alabanza Es el resultado De que Él Te ha liberado Tu alabanza Es el resultado De tu libertad En el Señor Por eso Puede haber Alabanza En tiempo de crisis Puede haber Adoración En tiempo de crisis Puede haber Exaltación En tiempo de crisis Iglesia Que me escucha La crisis No puede detener La alabanza Del pueblo De Dios En medio De la crisis En que estamos Aleluya Crisis emocional Crisis financiera Crisis de diferentes tipos Pero en medio De la crisis La iglesia Tiene que levantarse Hoy Y darle La mejor Alabanza Y adoración A nuestro Dios Darle la mejor Alabanza Y adoración A nuestro Rey Darle la mejor Alabanza Y adoración A nuestro Dios Porque cuando Tu alabas En medio De la enfermedad La enfermedad Puede ser sanada Cuando tu alabas En medio De la escasez Lluvias De bendición Van a caer Del cielo Cuando tu adoras La situación Va a cambiar Como hizo Con Pablo Y Silas El Señor Está buscando Que no importa Lo que pase No perdamos El beneficio De la alabanza No perdamos El resultado De la adoración Aleluya Alguien puede Adorar a Dios Ahí en su casa Alguien puede Exaltar a Dios Ahí en su hogar Alguien puede Darle la gloria Y la alabanza Al Señor Jesucristo Levanta tu mano Al cielo Aleluya Tú que me escuches En esta tarde Levanta tu mano Y alaba al Señor Ahí donde estás Quizás te han abandonado Quizás estás solo Quizás estás en cuarentena Totalmente Quizás tú estás Hasta infectado Del COVID-19 Pero no importa No importa No importa Levanta tu mano Y alábale Con toda libertad Y su presencia Va a descender En medio De tu crisis En medio De tu problema En medio De tu dificultad Y la gloria Y la gloria de Dios Va a llenar Ahí donde tú estás Y las cadenas Se van a romper Y las puertas Se van a abrir Y vas a sentir Un gozo Inefable Vas a sentir Una paz Que sobrepasa Todo entendimiento Todo entendimiento Humano Vas a sentir La gloria De Dios En tu vida Y te vas a llenar De victoria Y de poder En esta tarde Dale ese aplauso Fuerte A nuestro Dios Adiós Adiós Gracias.